¿Cuál es tu nombre? Eusebio Figueroa. Eusebio, cuéntanos sobre una situación de que tú ibas sin el casco protector, ¿verdad? Ajá. Y la DGC te para, te multan. Sí. Cuando tú vas al banco a pagar esa multa, ¿de cuánto te sale? Ay, yo de 7 mil pesos. ¿Cómo de 7 mil pesos? Sí, yo no trabajo. ¿Cómo yo pueden hacerme eso a mí? Pero ¿no será que tú tienes varias multas acumuladas que es el valor de 7 mil pesos? No, yo no tengo multa, nada. ¿Qué te dicen en el banco? A que esa multa era un día de ayer mismo. Yo le pregunté a qué hora fue y ellos me dijeron, mira, de 7 mil pesos. ¿Pero por qué de 7 mil pesos? ¿Qué alega la DGC? Eso es lo que yo quiero saber. Si la multa por el caco son mil pesos, no 7 mil. Sí, y ellos me cobraron 7 mil pesos. Eso lo está perjudicando a ellos y al presidente también. Ellos no pueden hacer eso. En el momento que tú vas, que la DGC te detiene, ¿no te entregan una hoja color verde? Sí, ellos me entregan una hoja, pero la hoja se me perdió. ¿Se te perdió? Sí. Cuando tú vas hoy al banco a pagar la multa, ¿sale con 7 mil? Sí, porque ellos tienen un talonario que ellos van a ir a portar, que se les pierda la hoja a uno. Entonces, ¿tú crees, presume de que sea que te hayan puesto varias multas con tu número de cédula? Eso yo creo, como que me están haciendo un daño. Primera vez que la DGC te para a ti. Otra vez se me habían parado, pero yo le había pagado la multa. ¿Tú no te pusiste violento con ellos? No, no. Si no, porque andaba sin el cargo. ¿Quieres tú lo comprobante de las otras multas que ha pagado? ¿Se la pudiste demostrar? Eso yo, pero yo lo he pagado. Eso está registrado. Pero yo quiero saber esto, por qué ellos me están haciendo esto. Hale un llamado al presidente de la República y a las autoridades competentes para que tomen carta en tu situación. Bueno, yo lo que le digo al presidente Luis Binader que eso lo está perjudicando a él. Que trate de llamar al jefe de esa gente para que no lo perjudique a ellos. Porque eso lo está jodiendo. El nombre es suyo. El suyo, Figueroa. ¿Dónde te sucedió este hecho? Eso ahí, eso a la calle Colón. Dios te bendiga. Dios te bendiga.